TV5, la señal de Linares y CFT Maule, que tus sueños no se detengan. Presenta TV5 Noticias Edición Central Fallo condenatorio en causa de homicidio en el sector Semillero Una fiesta clandestina está entre los operativos de fin de semana en Linares Récord de contagios COVID en la región y en el país, además anticipan restricciones a los permisos individuales ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias a través de la señal de Linares Revisando las principales informaciones ocurridas durante las últimas horas en Linares y Maulesur Recuerda además seguirnos a través de nuestras múltiples plataformas y redes sociales Vamos de inmediato con el primero de los contenidos Culpable de homicidio calificado y abuso sexual agravado Fue el veredicto del Tribunal Oral en lo penal de Linares En contra del sujeto autor del crimen de Nancy Muñoz En la localidad de Semillero, en noviembre de 2018 En los próximos días se conocerá la sentencia en cárcel para este acusado A quien el Tribunal además mantiene reserva de identidad Dos años y cuatro meses después del crimen de Nancy Muñoz La justicia finalmente dictó fallo condenatorio contra el autor del homicidio calificado Y abuso sexual agravado en los hechos ocurridos en noviembre de 2018 En el sector Semillero, Hierbas Buenas Fue declarado finalmente culpable con la agravante del ensañamiento La decisión de este tribunal es condenar al acusado Como autor de los delitos consumados de homicidio calificado Por el ensañamiento, descrito y sancionado en el artículo 391 número 1 Circunstancia cuarta Y de abuso sexual agravado Tipificado y castigado en el artículo 365 bis número 1 En relación con el artículo 361 Todas normas del código penal Cometidos en la persona de doña Nancy de las Mercedes Muñoz Villalobos El día 17 de noviembre del año 2018 Para el culpable de iniciales J.A.M., la Fiscalía y creyentes pidieron presidio perpetuo El tribunal acogió la tesis en relación a la comisión de ambos delitos Siendo condenado por ambos delitos con la calificante específica del ensañamiento La pena solicitada por la Fiscalía considerando la gravedad, la extensión del daño causado Es una pena de presidio perpetuo Que aparte de las víctimas ya mencionadas, también está la cuñada Que tiene una edad muy similar a doña Nancy Que tiene una característica física muy similar Que también tiene un miedo terrible Recordar que las puertas de esa casa se cerraron Recordar que la visión hacia los hombres cambió para todas ellas Que ya reanudar su vida sentimental y amorosa Ha sido muy difícil y será muy difícil quizás por cuánto tiempo Lo que solicitó que se considere el momento de fijar la pena La defensa en tanto solicitó 15 años y un día Por ambos delitos acreditados en el tribunal La defensa solicita que se le aplique en su marco inferior de 15 años Y un día a la larga también, señorías, la defensa solicitaría que se le abone A mi defendido todo el periodo en el cual él ha estado en prisión El sujeto de 39 años hasta hoy recluido en la cárcel de Cauquenes Declaró alegando inocencia Yo, ¿qué cree que le diga? Lo encuentro desconcertado Ya que los hechos ocurrieron en mi domicilio Yo no soy partícipe de lo ocurrido En todos momentos le presté ayuda a la señora Nunca tuve un romance amoroso con ella Y lo más raro que encuentro es que en Madero Que supuestamente es la mamicida Nunca jamás fue mandado a petición Que hay un periodista que me está escuchando Para que venga a quedarse ese bebé de Cauquenes Y se pueda chiquitar conmigo para yo contar mi verdad Para que sepa a la gente mi verdad El tribunal oral mantiene reserva de dar a conocer Nombre y rostro del sujeto El 28 de marzo se dará a conocer La sentencia definitiva para esta causa Y cambiamos de materias para comentarles Que una fiesta clandestina en San Véctor Álamos Aparece como uno de los casos más graves En cumplimiento de la cuarentena fase 1 en Linares Parte de los operativos de fiscalización Que se desplegaron en la provincia y región del Mau Carabineros, personal militar y el gobierno Se desplegaron el fin de semana por la provincia de Linares Fiscalizando en las ocho comunas Todas en cuarentena fase 1 o 2 por la pandemia La sorpresa fue una fiesta clandestina en San Véctor Álamos Con 100 personas Los tres organizadores fueron detenidos y formalizados Alrededor de las 22 horas La central de comunicaciones SENCO Deriva un procedimiento policial Al sector rural de San Véctor Álamos A raíz de que en el lugar se estaba desarrollando una fiesta clandestina Con un gran número de personas Quienes al perquetarse de la presencia policial Comienzan a huir en diferentes elecciones Se llevó a cabo el control de detención De tres personas Dos mujeres y un hombre Adultos Por la realización de una fiesta o un evento clandestino Se encontraron en un lugar no autorizado Alrededor de 100 personas Que huyeron del lugar al momento de la fiscalización Estas tres personas Eso sí, reconocieron el hecho Se verificó especialmente A aquellas personas que se desplazaban En vehículos Si se trataba de casos de trabajadores De servicios esenciales Hoy día hemos visto que a pesar de las medidas Cada día hay que ir extremándolas Y en ese contexto Como usted bien señala Hoy día el que porte en su contrato Va a verificarse De que realmente sea una necesidad esencial Se ha descubierto también Que hay muchas personas Que no forman parte de la empresa Que señalan en el permiso colectivo Y eso es algo que también Ha perjudicado Vemos mucha gente que muchas veces Está en las calles Y la verdad que tenemos que reducir la movilidad El gobierno regional entregó un balance De estos operativos Y en el caso de la comuna de Linares No es nueva la infracción a la normativa sanitaria Por fiestas o eventos Lo que es la comuna de Linares Y según la información de la prefectura de Linares Que incluye la provincia de Curicó De Cauquienes y Linares El día de sábado se realizaron 79 fiscalizaciones A locales comerciales 574 controles vehiculares Y 200 controles a personas El día domingo se realizaron 93 fiscalizaciones A locales comerciales 651 controles vehiculares Y 245 controles a personas En total El fin de semana En la provincia Se realizaron 172 fiscalizaciones A locales comerciales 1225 controles vehiculares Y 445 controles a personas Un fuerte llamado A la conciencia de la comunidad Fue el que se realizó En respetar las normas Que restringen la circulación En la vía pública Todas orientadas A reducir los contagios En tanto Cinco comunas En el Maule Retroceden a cuarentena En la provincia de Linares San Javier Y Yerbafuenas También esta región Llegó a 486 casos nuevos Récord durante el último Periodo de emergencia sanitaria Detalles que conocemos En el siguiente reporte La región metropolitana Tiene más de 12.000 Contagios activos De coronavirus Por lo que el gobierno Tomó cartas en el asunto Y serán muchas las comunas Que retrocederán a cuarentena A partir del jueves A las 5 de la mañana En la región metropolitana Retroceden a cuarentena A partir del día jueves A las 5 de la mañana Las comunas de Cerro Navia Maipú Lo Espejo La Reina Macul San Joaquín El Monte Melipilla Estación Central San Pedro Peñalolén La Pintana Independencia Puente Alto Ñuñoa San Bernardo Pirque Pedro Aguirre Cerda Pudahuel La Granja Y Peñaflor Las cifras sanitarias Se encuentran en un nivel Crítico a nivel nacional Esto se refleja En el informe diario La situación en nuestro país De acuerdo a los casos Reportados Es la siguiente 6.155 casos nuevos De COVID-19 De los cuales 4.142 Son personas sintomáticas Y 1.547 Son asintomáticos La cifra total De personas diagnosticadas Con COVID-19 En el país Alcanza Las 938.094 personas De las cuales 38.024 Se encuentran En el estado De activos 877.189 Están en condición De recuperados En cuanto al fallecimiento De registrado En las últimas horas Acompañamos A las familias De las 80 personas Que han fallecido Estas últimas 24 horas Con ello La cifra total De personas fallecidas En lo que va De esta pandemia Asciende A las 22.359 Personas En nuestro país En tanto En el Maule El panorama No es mejor Cifras generales Informadas Desde la intendencia Del Maule Tenemos 498 Nuevos casos PCR positivos Confirmados De los cuales Están distribuidos En toda La región Del Maule Y a través De los comunicados Que haremos A los medios De prensa Le entregaremos El detalle De cada uno De ellos La obtención Del permiso Temporal Individual De desplazamiento General Quedará suspendido Para los fines De semana Y los días Festivos Hasta nuevo Aviso La medida Regirá Desde este Sábado 27 de marzo Servicios Esenciales Como supermercados O farmacias Solo podrán Hacer delivery Durante esos días Continuamos Revisando Informaciones En TV5 Noticias Reacciones Variadas Provocó El anuncio De restringir El permiso Individual Para circular En comunas En cuarentena Los fines De semana El comercio Local Sobre todo Algunos De los cuales No tienen Delivery Y deberán Adaptarse Reacciones Generó La drástica Medida Del gobierno De suspender El permiso De desplazamiento Personal Los fines De semana Y los festivos Regirá Para personas Que viven En comunas En cuarentena O en transición Yo creo que sí Porque así habría Menos contagios Para disminuir La pandemia Claro ¿Usted se maneja Con los delivery O le cuesta Un poquitito? Sí, me manejo Bastante ¿Usted qué? Sí Totalmente mal Porque imagínese Comprar por internet Los que no sabemos Internet Los que no tenemos Ideas de redes sociales Es complicado Totalmente complicado Porque yo ahora Ando a compra Pero Lo veo Como totalmente Difícil Un tema no menor Que probablemente Repercutirá también En los almacenes De barrio Que sorten De artículos Esenciales A personas Que no podrán Salir a comprar No perjudica No perjudica No perjudica Ya que nosotros No trabajamos Con el delivery Esperamos Que la gente Venga Venga Sur su compra Acá al negocio Entonces Igual No nos preocupa De esta medida De esta medida Que sigan cumpliendo Adicionales Adicionales Para poder tener La mayor disponibilidad De cama Por ejemplo En Linares En las últimas 24 horas Se registraron 65 casos nuevos De COVID La peor jornada De nuevos contagios Y llegó A 276 Activos Casi llega A los 4.000 Casos En total En temas Asociados Por cierto A este periodo De pandemia Obstáculos Para acceder A beneficios Del Estado Y un peligro En sus ahorros Previsionales Son algunas De las dificultades Que deben enfrentar Los migrantes En Chile En medio De la pandemia Por COVID Nada de fácil Considerando Que muchos Viven además Del comercio No es nada De fácil Para los migrantes Adaptarse a otro país Alcanzar ciudadanía Y vivir Buscar trabajo O generarlo Requiere de sacrificios Mayores Venciendo además La pandemia Nosotros somos Trabajadores Trabajamos En el centro Y tenemos negocio En el centro Y nos perjudica Bastante ¿Usted tiene previsión? Sí Hay que Saber el dinero Gastar Como corresponde No hacer Despilparar Mejor de eso El centro nacional De estudios migratorios De la universidad De Talca Realizó una investigación Y sus resultados Son categóricos 62% De los migrantes Han tenido problemas Para acceder A beneficios Estatales Para un porcentaje alto Ha sido complicado El poder acceder A beneficios Estatales Y eso Insisto No ha sido Solamente para ellos Sino que ha habido Una crítica General Respecto De que el acceso A las ayudas Es restrictiva Las personas Entrevistadas En general Son ya personas Que llevan algún tiempo En Chile Aquí no estamos pensando En otro segmento Como son los recién llegados O los que todavía Estos son los que ya De alguna manera Se han integrado Más en la mitad De los encuestados Ha debido usar Sus ahorros De AFP 40% De ellos Quedará En cero Una consecuencia Digamos Importante De todo esto Ha sido El efecto En Sobre Sobre los Los fondos De las AFP Si miramos Ya ha pasado El segundo Retiro Un poquito Más del 40% De los inmigrantes Tiene Cero pesos En sus fondos De pensiones Y eso es muy grave Porque Son fondos Que se van a recuperar Con bastante dificultad La reforma A la ley migratoria Esperan los académicos Deber ayudar A mejorar Estos procesos Y con ello Facilitar la integración De quienes quieren Aportar Al país En TV5 Noticias Les comentamos Que los accidentes De tránsito Se reiteraron En la provincia De Linares Colisiones Choques Volcamientos Movilizaron A bomberos Y equipos De emergencia En una situación Que no mejora En cuanto a precaución Y responsabilidad Vial Fue a las 10.20 horas De este lunes Que un nuevo accidente De tránsito Se produjo En el sector Lomas La Tercera De Longaví Se trató Del volcamiento De una camioneta Al costado De la vía Entre vegetación Nativa Resultando Sus dos ocupantes Lesionados De carácter leve Estamos trabajando En un choque A alta energía Con posterior El volcamiento De una camioneta La cual Viajaban dos personas Ambos ocupantes Del vehículo Están ilesos Ya fueron Extraídos Del móvil Por lugareños Ya fueron Revisados Por personal De bomberos No constatando Ningún tipo De lesiones Y a la vez Refieren Personalmente Que no necesitan Atención médica Por parte De personal Avanzamos En tanto En Linares Este lunes En calles Lautaro Con Max Jara Un atropello Se reiteró En una de las intersecciones Que ha presentado Alta incidencia En accidentes De tránsito En Linares Se reitera El llamado A conducir Con precaución En unas semanas Que se han caracterizado Por sucesivos Accidentes De tránsito En Linares Urbano Y rural Respetar Los pasos De las esquinas Respetar Los cedas Pasos No sé Hay Paso Cebra Porque mucha gente Hoy en día No respeta nada No respeta Ni los discopares Nada Entonces A eso se debe Los accidentes Y los choques Que hay acá en Linares El llamado Sería como A no confiarse Sino que A tomar Precaución Precaución A la cruzada De las calles Los peatones Precaución A los conductores Al ver Un discopare Un ser al paso Tener precaución Porque así Evitamos Accidentes Acá en Linares Finalmente Bomberos En Linares Trabajó En un accidente De tránsito Esta vez El fin de semana En el volcamiento De un camión En el sector Las obras El conductor Logró salir Por sus medios De la estructura Siendo asistido Por voluntarios Al llegar al lugar Para verificar Su estado De salud En temas A nivel nacional 95% De camas Críticas En el país Están ocupadas Con pacientes Por coronavirus Surgen presiones Para postergar Las elecciones De abril Mientras Ya comenzó La vacunación Para vocales De mesa Temas que conocemos En el siguiente informe De Portavoz Noticias Casi 14 millones De habitantes Del país Quedarán bajo Cuarentena Total A partir De este jueves 25 de marzo Porque este fin De semana Chile llegó Al récord De 7.000 Contagios De COVID-19 En un solo día Y este lunes Se sumaron Otros 6.155 Enfermos Mientras Ya casi No quedan Camas críticas En los hospitales Y comienzan Los traslados aéreos De pacientes A Magallanes Una de las pocas Regiones del país Que tiene la situación Bajo control Mucha atención Desde este jueves 42 comunas De Chile Quedarán bajo Cuarentena total Desde la región De Coquimbo Hasta los lagos Y sus habitantes Tendrán derecho A solo dos permisos Para salir de casa De lunes a viernes No habrá permisos Los fines de semana Ni los festivos Las personas Mantienen su permiso Para los días de semana Para hacer las compras Y el fin de semana No Y todo lo que son El comercio Del punto de vista esencial Puede hacer ventas Pero solamente A través de delivery Casi 14 millones De personas En Chile Es un esfuerzo Gigantesco El que Tenemos que hacer Y nosotros Hemos dicho Muchas veces Que la cuarentena Es dolorosa Es difícil Pero Dado el avance De la circulación viral Tenemos que tomar Estas medidas Pensando en la salud De las personas Esperamos que sea corta Que dé resultados rápidamente Y que nos permita Obviamente Contener La diseminación viral Y desde este jueves También Van a retroceder A Transición Putaendo Codewa Mostazal Copquecura El Carmen Quirigüe Y Nacimiento En paralelo Van a avanzar A Transición El Quisco Catemu Las Cabras Kemchi Y Palena Y pasarán a fase De preparación Tierra Amarilla Andacoyo Y Bichuquén Más del 95% De los habitantes De Chile Estaba bajo cuarentena Este fin de semana Para reducir Drásticamente La circulación De gente Por las calles Y evitar Que este virus Respiratorio Siga pasando De persona En persona Sin embargo 3.900.000 Personas solicitaron Sus permisos En comisaría Virtual Y se cursaron 2.100 sumarios Sanitarios A personas Que fueron Fiscalizadas Y no tenían Los permisos Respectivos Para circular Además La gente Todavía solicita Permisos De vacaciones Este fin de semana Se entregaron Más de 13.000 Y otros 10.000 Para retornar Después del verano En el último día 80 pacientes Murieron En Chile 22.359 Personas Han fallecido Con examen COVID Confirmado Y 29.540 Han muerto Sin que se les aplicara Un examen PCR Pero con todos Los síntomas De este coronavirus En este escenario Con más de 6.000 Enfermos de COVID Hospitalizados En el país Y con el 95% De las camas críticas Ocupadas Entre los parlamentarios Surge la propuesta De postergar Las elecciones Del 10 y 11 de abril Pero por ahora El gobierno Se niega A mover Los comicios Los alcaldes Ya están retirados De sus cargos Muchos de los candidatos Han gastado Gran parte De su dinero Para la propaganda Política Y los partidos También Por lo tanto No sé No es fácil Llegar y Postergar la elección Pensando además Que durante el año Van a haber Muchas otras elecciones Además Se ha hecho En dos días Se ha pedido La colaboración De la población Para que vaya En forma ordenada Se han dado Facilidades A los adultos mayores Por lo tanto Por lo tanto A no ser Que hubiese Una real catástrofe Por el momento Se mantiene Tal como está En la ley La votación Entre los días 10 y 11 de abril Respecto del manejo De esta pandemia En tono coloquial La presidenta Del colegio médico Tuvo duros calificativos Para las autoridades De gobierno Y tildó Al ministro de salud Como un soldado Del gobierno Palabras que encontraron Una cautelosa respuesta De Enrique París Yo personalmente La he pasado bien mal Con este gobierno O sea Creo que Que Nosotros ahora Miren Con todo lo que ha pasado En la pandemia Nosotros ahora estamos Pero en guerra campal Con el gobierno Porque los gallos Además En toda la pandemia Yo que he sido Súper señorita Voy a todas las reuniones Me saco fotos Con todos los infelices Nos han pasado goles Yo le digo A mis colegas de derecha Oye Este es el peor gobierno Que le ha tocado La medicina en Chile El colegio médico Tiene que dialogar Tiene que pensar En la salud De las personas Cuando se ataque Al ministro Cuando se ataca A la subsecretaria O al subsecretario No nos atacan A nosotros Atacan al personal De salud Que ha estado Trabajando en esta pandemia En forma Sacrificada Obviamente Sentir dolor Y molestia Por las palabras Hirientes Pero yo Sigo siendo Miembro Del colegio Médico de Chile Y no Me va a inhibir Ningún ataque A renunciar A mi colegiatura Este lunes Recibieron La primera dosis De la vacuna De Sinovac Las personas Que viven En las calles Del país Se suman A quienes tendrán Que cumplir La labor De vocales De mesa En las elecciones De abril Y hasta ahora Casi 5.650.000 Personas Han tenido acceso A la vacuna Contra este COVID-19 Mientras en el mundo La compañía farmacéutica AstraZeneca Y la Universidad de Oxford Ya publicaron Los resultados Del estudio De fase 3 Desarrollado En Chile Perú Y los Estados Unidos Que se suman A los datos De los ensayos previos En Brasil Sudáfrica Y el Reino Unido En total Vacunaron A casi 32.500 voluntarios Que recibieron Dos dosis Con un intervalo De cuatro semanas ¿Cuáles fueron Los resultados? La vacuna Resultó ser 79% eficaz En los enfermos Que presentan síntomas Y 100% eficaz Para evitar Casos graves O críticos Tiene 80% De efectividad Para las personas Mayores de 65 años Y más de la mitad De ellos Tenía enfermedades De base Como diabetes Obesidad O afecciones cardíacas Por ejemplo El estudio No reportó Ningún peligro De generar coágulos En los pacientes Vacunados En todo el planeta Más de 123 millones De personas Han enfermado De COVID-19 2.717.000 Han fallecido Durante esta Larga pandemia Y prácticamente 70 millones De pacientes Han logrado Recuperar Su salud A continuación En TV5 Noticias Revisamos Como es habitual El informe Del tiempo Y recuerde Que a partir De las 22 horas TV5 La Señal de Linares Está autorizado Para transmitir Programación Para mayores De 18 años De esta forma Finaliza Nuestra presente edición De TV5 Noticias Gracias por su preferencia Y permanezca Junto a nosotros Hasta pronto TV5 La Señal de Linares Y CFT Maule Que tus sueños No se detengan Presentó TV5 Noticias Edición Central TV5 Noticias TV5 Noticias TV5 Noticias CC por Antarctica Films Argentina